¿Cuánto tiempo estás aquí en Argentina y por qué? ¿Nos podés contar un poco de tu estadía en Argentina? Hay un equipo internacional que vino a competir contra la Argentina. ¿Cuánto tiempo estás aquí en Brasil con Julio Carlos? ¿Cuánto tiempo estás aquí en Argentina y preparo para la Irlanda? Decidí quedarme un tiempo extra en Argentina para la preparación de Irlanda. Conocí a un excelente coach, Gustavo Valvis, y la verdad que mejoré un montón. Vi un cambio enorme en muy pocas semanas. Me voy a seguir preparando para la competencia, seguir trabajando con Gustavo. Y estoy muy ansioso por prepararme en la categoría de cuarto, sexto, dan y por viajar a Irlanda. ¿Nos podías contar en qué consiste el plan de entrenamiento que estás realizando con Marc? Sí, básicamente es un entrenamiento de fuerza general, en principio. Después estamos trabajando con respecto al balance de ambas piernas, al trabajo también de fortalecimiento del articular. Un trabajo también intenso en lo que tiene que ver con la fuerza abdominal, de flexibilidad y de potencia. Él es un, bueno, como todos saben, es un competidor con muchísima experiencia a nivel internacional, con lo cual lo que tuvimos que ir haciendo fueron algunos ajustes en función de las necesidades que él traía. ¿Algo que quieras decir para la gente que está viendo esta nota? Gracias a todos los argentinos que me estuvieron ayudando mientras estuve acá, especialmente a Gustavo Balvis. El año que viene espero volver de nuevo a la Mighty Fish Cup y espero verlos a todos en la competencia en Irlanda.